Bueno, hijo, ¿sabes qué día es hoy, no? ¡Me da igual! ¡Te odio! Es el día de San Valentín ¡Te odio, papá! ¡Te odio, papá! Hijo, hoy es el día de San Valentín Y eso significa que cuando dices odio, quieres decir amor Ahora de rodillas ¡Pero papá! ¡Respuesta equivocada! ¡De rodillas ahora! ¡Dios, vale! ¡Oh! ¡Te odio, hijo! ¡Un montón! ¡Claudi, Zack, sentaditos en el árbol! ¡S-A-L-A-M-I! ¡¿Qué coño quieres?! Hmm, buena pregunta ¡Claudi, barra, sentaditos en el árbol! ¡Ah, tío! Para tu información, tengo a una afortunada esperándome ¿Va a ser una cena romántica? ¿Con velas? Zack junto al fuego ¡Sí! ¡No! ¿Sabes qué, Claude? Tu nivel de maricorismo es tan alto que hasta Waka se siente tero ahora mismo ¡Me tomaré eso como un complejo! ¡Ay, espera! Quería decir, Zack... ¡Siente la ira del raga! ¡Ah, y ya estamos otra vez! ¡Congélame, víctima! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Quien sea! ¡Ah, barabá, barabá, barabá! ¡Uh! ¿Un abrazote? ¡No! ¿Seguro que no quieres o no? ¡No! 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 Eres como mi mermelada en mi tostada del desayuno Eres como un ángel Excepto que no lo eres Eres un payaso ¡Qué chorrada! Eres como... ¡Sí, lo pillo! ¿Quieres hacérmela o no? Quiero hacer algo romántico Sí, como eso Es tan encantador Hace que sienta mariposas en mi estómago No me pagan lo suficiente para esta mierda Escucha, Terra Ya sé que rompí tu pilar favorito Pero la verdad es que me encantaría besarte hasta levantar ¿Qué más puedes hacer? Mis pezones parten la madera ¿Uvo? ¿Ya me los enseñas? No ¡Mierda! El cabrón de Sefirot está intentando levantarme a la chica Por cierto, me gustan tus ojos Digo, tus tetas Sí Me gustan tus tetas ¡Eh! ¡Jerry! ¿Sí, Jerry? ¿Te has enterado de quién? ¿Está en casa de Skwalt? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No lo sé! Porque si lo supiera Probablemente podría decirte quién está en casa de Skwalt Bueno, yo he oído por ahí Que era Genova ¡Genova! 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 ¡Espíjalo! ¡No te vayas! ¡Genova! 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 Ni siquiera me ha dejado tocarle los pezones Hola, nena ¿Pero qué coño? ¡Lo que de mierda! ¿Acaso me intentabas matar o qué? Tú Tú fuiste quien destruyó mi pilar favorito Eh, no Ese fue Eso, verás El que lo hizo fue ¡Fue ese de ahí! ¡Espera, ¿qué? ¡Muere! ¿Por qué ya no quieres mirarme? No ¿Por qué no me miras? Ni que me pagaran Mírame No ¡Mírame! ¡No! Dime que quieres mis bebés Quiero tus No, ni hablar Dime que quieres mis bebés ¡Maniado! ¡Dime que quieres mis bebés! ¡No! No quiero tus Estúpidas Infectas Y asquerosas Aberraciones De laboratorio ¡Muere! ¿Qué has pasado? A mí me habría sentado fatal Eres... Eres un cretino Y tú besas a tu madre con esa boca ¿Madre? ¡Sí! ¡Misero! ¡Chiroba! Tío, qué desastre Me has engañado, cabrón ¡No, Charaba! ¡Chiroba! ¡No valió la mano a la mano! ¡Ayúdame! ¡No va! Cálmate, hombre ¿Dónde está Terra? Por allí ¡Por favor, que alguien apare! Rompió su pilar favorito ¿Qué le cuesta? Verdad que sí ¿Una carrerita? ¡Sí, nena! ¡Ahhh! 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 ¿De qué sirve el día de San Valentín? Al final todo es una mierda. Amor solo me causa dolores. Hasta tienes que pagarle a alguien para que te ame. No tienes ninguna oportunidad de decirle a alguien lo que sientes. Y mientras tanto Donald Trump sentado en su silla. Hola, soy el presidente de los Estados Unidos pero no muevo un puto dedo. Supongo que tienes razón. Pero oye, eso es lo que lo hace especial. ¿Sabes? Por primera vez estoy de acuerdo contigo. ¡Cierra! ¡Te amo! ¡Ven aquí! Bueno, si eso no es amor ni idea de lo que lo es. Ah, yo te enseñaré lo que es el amor. Todo lo que tienes que hacer es ponerte de rodillas, cerrar los ojos, abrir la bocota bien grande y... ¡Te cago en la puta, niño! ¡Tú siempre tienes que arruinarlo todo, ¿no? ¡Yo solo quería ser una ballena! ¡No sabía que quería ser eso! ¡Por supuesto que quería serlo! ¡Voy a odiarte hasta que te quedes en silla de ruedas! Disculpa mi ausencia. Entonces... ¿Me vas a...? Ya sabes... ¿Ahora? ¿Sabes? Genova lo dice. ¡GENOVA! ¡GENOVA! ¡Hola! Sigo aquí atrapada. He tenido que quitarme de encima a ese idiota que se pasó una hora entera dándome el coñazo. Me voy a perder mi clase de yoga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que quitarme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Hasta luego, nena! ¡Tinquilo! Nena! ¡UN... Nena! Gracias.